El director de la Policía Nacional Mayor General, Ney Aydrin Bautista, dijo el pasado sábado que esa institución ha dado respuestas positivas a los últimos hechos de violencia y delitivos ocurridos en el país dominicano. Usted sabe que nosotros hemos ido resolviendo, usted sabe que a veces se disparan algunos hechos que hacen que la ciudadanía se alarme. Nosotros tenemos que dar respuesta ante esos hechos de manera profesional. Usted vio el caso de Nago aquí, de la pareja, lamentablemente la señora fue un daño colateral, pero se apresaron y se encontraron las evidencias. Usted vio el caso del joven penitenciario de Santiago, todos se agarraron con sus evidencias. Usted vio el caso de la Romana, todos, en el caso específico de Santiago, de la Romana, nosotros estamos haciendo todos los... Cuidado, no me la matamos a ella. Todos los esfuerzos necesarios para apresar. Se han realizado más de 13 allanamientos y nosotros continuamos con una pista para lograr dar con ese hecho también. Bautista asegura que el Cuerpo del Orden está laborando en fortalecimiento de toda la línea noroeste, haciendo énfasis en la entrega de unidades motorizadas en San Francisco de Macorís, así como en Samaná y otras zonas. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.